¡Parejito, parejito! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Unito, bien, marito! ¡Yeah! 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 ¡Vamos para la ronda bailadora! ¡Vamos para la ronda! ¡Vamos para la ronda! ¡Vamos para la ronda bailadora! ¡Sí! ¡Vamos para la ronda bailadora! ¡Vamos para la ronda! ¡Vamos para la ronda bailadora! ¡Saludos! ¡Mira para mi casa, Ravino! ¡Mira para el rato de Tureguilla, Copala! ¡Mira para el rato de Cuyuchi! ¡Adiós! ¡Mira! 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 ¡Ahí se agarra su rojo, Copala! ¡Mira para la familia Ortiz! ¡Rompa, Ravino! ¡Mira para la familia Ortiz! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ese era Eliazar! ¿Dónde está la raza veladora de Costa Carlos? ¿Dónde está la raza que está velando, disfrutándole esta noche? ¡Ajá! ¡Que la noche acabe la cerveza, porque bueno el chupacabra es raro! ¡Wooow! ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal!